Estas cinco mujeres recibieron justo el segundo domingo de mayo el mejor regalo, el más propicio para la fecha. Se convirtieron en madres. Una de ellas lo hace por primera vez. La noticia del embarazo fue recibida con alegría y el nacimiento de su pequeño justo el Día de las Madres le deja una felicidad que no podría ser más grande. Me siento muy, muy, bueno, para mí muy alegre porque fue mi primer bebé que he tenido. Sabe que el camino para cualquier madre no es fácil y será difícil para ella que es joven. Con solo 18 años sabe que esta nueva vida que llega a sus manos cambiará la suya para mejor, la hará más responsable y le enseñará a superar cualquier obstáculo que encuentre en el camino. Aunque soy un poco, no soy tan mayor, tengo tanta experiencia y ya esto me servirá para madurar más. Cuatro de estas madres que recibieron afectuosos regalos por su día en el hospital ya tienen otros hijos. Con el crecimiento de su familia crecen también las ilusiones para el futuro. Estoy feliz de que sea, yo tengo la parejita porque tengo la primera que es mujercita y él que es varoncito. Quieren lo mejor para sus pequeños e incluso imaginan cómo serán de grandes. Empiezan a crearse aquellos proyectos que esperan las llenen de orgullo, como en el caso de Virginia Carita, que ilusionada piensa en el futuro de su pequeño Rase Calveiro. ¿Quiere que vaya a la Marina de Guerra? ¿Quiere que sea marino? Ajá. Que estudie porque esté con su, con su, con su, con su, este todo de blanquito. Como ellas, hay miles que en pleno Día de las Madres reciben por primera vez esta importante misión, la que deben cumplir con mucho esfuerzo y dedicación. Los que quieran mucho que traigan al mundo un bebé no es fácil y que cuidarlos, velar por ellos. Muchas son madres trabajadoras y otras que se verán obligadas a buscar la manera de mantener a sus hijos, salir ellas solas adelante. Estas cinco mujeres afortunadas tienen el apoyo de una familia, pero cada día será siempre un reto, el que será impulsado por la felicidad de ver sonreír a estos pequeños rostros, que tras nueve meses en su interior se dejan ver de cerca para traerles la mayor felicidad.